Como hemos comentado, los evangelios de esta última semana, anterior al Domingo de Ramos, anterior pues a la Semana Santa, los evangelios son tomados de San Juan, la mayor parte del capítulo octavo, pero hoy por ejemplo es del capítulo décimo. No solamente tienen en común estos textos que provienen de un mismo evangelista, sino tienen en común sobre todo que nos muestran cómo se desenvuelve o cómo llega a su máximo esa tensión entre Jesús y las autoridades de su tiempo. Y creo que en ese análisis o en ese recorrido podemos aprender también nosotros, porque jamás debemos olvidar que cada uno de nuestros pecados es un modo de resistencia a Dios. Jamás debemos olvidar que pecar significa rebelarse, que pecar significa darle la espalda a Dios. Pecar significa no reconocer el Señorío de Cristo. O sea que cuando miramos estos textos, nuestro interés en primer lugar no es criminológico, como diciendo, vamos a ver en qué consistió el complot para matar a Cristo o quién tiene la culpa. Tampoco es nuestro principal interés entrar aquí en un análisis que sería necesariamente incompleto e injusto, como para concluir, digamos, la raza judía es la que asesinó al Hijo de Dios, qué malos son esos judíos. Ese modo de pensar es terriblemente irresponsable y ese modo de pensar sobre todo hace que el texto del Evangelio pierda su verdadero propósito, porque no han sido escritas estas cosas para que nosotros apuntemos con el dedo a otros, sino más bien para que nos revisemos nosotros. Es para que nosotros descubramos qué es lo que tiene que cambiar en nuestra vida. El texto de hoy del capítulo décimo, como ya dije, nos cuenta esa confrontación entre Jesús y aquellas autoridades, pero sobre todo nos muestra cuál es la causa última del fastidio que ellos sienten hacia Cristo. Decididos a hacer justicia por su propia mano, con la convicción de que hay que obrar, hay que hacer algo, pues se resuelven a apedrear al Señor. Toman piedras para tirárselas. Es un castigo que está consagrado en la ley de Moisés, pero no se puede apedrear por cualquier cosa según la ley de Moisés. Entonces tiene sentido la pregunta que hace Cristo, ¿por qué me van a apedrear? Y ellos dicen, porque siendo hombre te haces igual a Dios. ¿Qué importante este momento? Porque nos muestra cuál es la raíz última del odio hacia Cristo. Lo que se rechaza es que Dios se haya hecho hombre. Lo que no se puede creer y lo que se rechaza en el fondo es la encarnación. Dicen querer a Dios, pero necesitan que ese Dios esté lejano. El Dios cercano, el Dios que se ha aproximado tanto, el Dios que se ha hecho uno de nosotros, es un Dios que se vuelve peligroso para nuestros intereses. Porque precisamente en su escandalosa y maravillosa cercanía tiene esa potestad para afectar, para inmiscuirse en nuestros negocios, para transformar nuestra escala de valores, para dañar los beneficios del pecado en nosotros. Entonces, en el fondo, no es un problema solamente sociológico, que es que Cristo defendía a los pobres o que Cristo estaba con los marginados y por consiguiente Cristo tenía que ser eliminado por los que sostenían el establecimiento. No, Señor. La razón última del odio es clara. Es porque Dios no puede estar tan cerca. Pidamos entonces al mismo Señor que nosotros asumamos ese riesgo. Asumo el riesgo de un Dios cercano y de un Dios que desde su cercanía quiere transformar todo lo que yo soy. Amén.